Un duro reclamo hizo la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, a través de su cuenta de Twitter por la ausencia de representantes del Gobierno Nacional a la Cumbre de Seguridad Nacional en los territorios, pues este tema tan importante que ahora afecta a varios municipios del Valle del Cauca debería de tener más compromiso. Pilas, la seguridad nacional no es un asunto solo de las gobernaciones o las alcaldías en los territorios. Es necesario que el Gobierno Nacional brinde todas las garantías de manera decidida en la institucionalidad, para que los grupos armados ilegales no sigan ganando terreno en las regiones y se atiendan las preocupaciones que ya hemos advertido. La ausencia de representantes del Gobierno Nacional en la Cumbre de Seguridad es un mensaje que genera preocupación de cara al proceso electoral que se avecina. Sin embargo, el gobernador encargado, Luis Alfonso Chávez, dio un balance del llamado urgente que se le hizo al Gobierno Nacional por más pie de fuerza para el departamento, esto a raíz de los últimos hechos de violencia que ha generado su sobra en la población. El Valle del Cauca en especial ha solicitado intervención para el departamento del Valle del Cauca por estas situaciones que se vienen presentando, sobre todo en los municipios de Jamundí, Buenaventura, Tuluá y la zona alta de los municipios de Palmira, Quinebra, Florida y Pradera. Igualmente estamos solicitándole al Gobierno Nacional que en el Valle del Cauca se establezcan dos batallones especializados que nos colaboren, que nos ayuden de esta manera a combatir las disidencias que hoy tenemos en el territorio. Finalmente, los gobernadores enfatizaron en las garantías para llevar adelante el proceso electoral en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!